Música Sin palabras, sin palabras, ¿sí me entiendes? Porque es duro lo que uno pasa por allá y uno se va con un sueño y se lo regresa. Música Música Trataron mal, traer a un esposado como si fuéramos unos psicópatas. Cadenas en los pies, en la barriga, en los brazos, ¿sí me entiendes? Entonces es algo que le da duro a uno. Música La migración de Estados Unidos nos deportó y nos deportaron de una forma como si fuéramos unos criminales. Música 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 Música